Pues con la avenida de algunos turistas ya, ¿verdad? Vienen cruceros de Los Ángeles, algunos que no conocen el acuario pingüinerio Mazatlán. Para que les informe, señor director. Adelante. Bueno, nada más de informarles que es una visita obligada aquí para todo el turista que llega, tanto nacional como extranjero. Ahorita con la llegada de cruceros que se activó ya la avenida de turistas que masivamente llegan por semana. Creo que ayer estuvieron tres barcos. Entonces es una derrama económica muy importante para el puerto, para todos los visitantes. Invitarlos a que nos visiten aquí a Acuario Mazatlán, que conozcan el pingüinario. El pingüinario, ¿verdad? El pingüinario, ¿verdad? El pingüinario, que es el atractivo principal de todos estos, de lo que tenemos aquí en Acuario. ¿Cómo llegar aquí al acuario, verdad? ¿Por dónde podrían ellos? ¿Por la avenida del mar? Lo más correcto sería que tomen ellos un taxi, una pulmonía, una obriga, desde donde estén. Aquí los traen. Son costos muy bajos, muy accesibles, y los traen con toda seguridad aquí al Acuario Mazatlán, ¿no? Les serán recibidos como reyes. Información de Noti Germán Mazatlán, Sinaloa, con el ingeniero biólogo Pablo Rojas.